La ONU cumple 70 años, los pueblos, las naciones siguen unidas en este compromiso por la paz, por los derechos humanos, por el desarrollo. El mensaje de ONU Mujeres es muy claro, no puede haber desarrollo sin igualdad. El mensaje de ONU Mujeres es muy claro, no puede haber desarrollo sin igualdad.